Un joven de 23 años fue víctima de homicidio en hechos ocurridos la madrugada del domingo 17 de marzo, luego de una riña registrada en un estanco de la ciudad. En video que registra los hechos se observa cómo la víctima, Jonathan José Velázquez García, sale en persecución de uno de los jóvenes que escapa de la pelea y dos cuadras después, a los pocos minutos su cuerpo termina tendido, sin vida, en la esquina de la calle 49 con carrera 19. De este hecho también se registran dos jóvenes más lesionados con arma de fuego. Las autoridades investigan qué originó la pelea y quiénes son los demás jóvenes involucrados en el hecho, quienes con armas de fuego dispararon. En las imágenes se observa cómo desde el sitio un joven de camiseta negra dispara contra los que salen en las motocicletas persiguiendo a uno de los que emprende la huida. Uno de los impactados se lanza de la motocicleta y responde también con arma de fuego, mientras la víctima continúa en movimiento y metros más adelante cae de la motocicleta y queda en el sitio de su deceso. Este cruce de disparos en la madrugada del domingo generó gran temor en la comunidad presente en la zona. Mientras unos se resguardaban, otros corrían intentando protegerse. Este hecho hoy es materia de investigación por parte de las autoridades. Gracias por ver el video.